Bienvenidos a Pregúntale a Barbie, donde ustedes preguntan y yo respondo. Tuve mucho tiempo libre para concentrarme en mis pasatiempos favoritos, como pintar. Chelsea tuvo mucho tiempo libre para concentrarse en su hobby favorito, las bromas. Sí, así es Chelsea. Francesca M. dice, Chelsea, enséñame a hacer bromas. Chelsea se toma las bromas muy en serio. Una vez dio una clase sobre eso. Muchas gracias por venir a mi clase de seguridad. Soy Skipper, niñera certificada, instructora de seguridad y hermana mayor de Chelsea. Lo primero que vamos a aprender son los números de teléfono de nuestros padres para poder llamarlos cuando sea necesario. Oh, parece que alguien necesita mis servicios de niñera. Ah, Chelsea, ¿puedes dar la primera clase mientras contesto esta llamada? Por supuesto. Hablemos de lo importante. Les voy a enseñar cómo hacer bromas a quien sea en cualquier momento. Ah, sí, estoy resolviendo algunas cosas. Dame un minuto. Tómate tu tiempo. Lección 1. El confeti es tu mejor amigo. Lección 2. No dejar ninguna pista. Lección 3. Escuché pistas. Oh, listas de teléfonos. Algunos papás tienen varios números. Oye, bien pensado. No veo que tomen notas. No sé escribir oraciones. Está bien. Entonces te lo tienes que aprender. Todo listo. Bien, ¿dónde está Chelsea? Oigan, ¿para qué es este cordón? Chelsea. Excelente trabajo. La clase se terminó. La escuela de bromas de Chelsea tendría graduados muy buenos. A continuación, BDW dice, Chelsea, haz una broma de amor. Hmm, recuerdo una vez que intentó hacer una el día de San Valentín. Sí, ya llegó. Y justo a tiempo para el día de San Valentín. Un arco y una flecha de cupido. Ahora puedo hacer una broma increíble. Voy a probar estas flechas con goma. La caja dice que se supone que hacen que la gente se enamore. Ups. Hora de una selfie. Ah, telefonito. No sé qué haría sin ti. Hmm. No quería ser que se obsesionara más con su teléfono. Creo que se hace como se hace. Parece que mi planta necesita un poco más de agua. Oh. Te voy a traer más agua, querida mía. Ay, por favor. Barbie. Mira cómo balanceo a Tuffy en mi cabeza. Ok. Ay, Tuffy. Eres tan valiente. Te amo mucho, Tuffy. Barbie, ¿viste nuestro truco? ¿Qué opinas de nuestro truco? Barbie. Bueno, eso fue un desastre. Necesito más flechas. Ferraro J pregunta. ¿Chelsea podría mostrar su habitación? Podría, pero prepárense. Porque puede pasar cualquier cosa ahí adentro. De verdad. Lo que sea. Hola, Chelsea. ¿Puedo mostrar tu habitación? La has estado redecorando desde hace tiempo. Ya quiero ver todos los cambios. Chelsea. Chelsea, ¿dónde estás? La pregunta es, Barbie. ¿Dónde estás tú? Ah, en tu habitación. Ok. Qué graciosa. De hecho, estás en los desafíos de Chelsea. El desafío de hoy es resolver el acertijo para abrir la puerta. Uh, me gustan las habitaciones de escape. ¿Qué tienes para mí? Mira a tu alrededor. Dejé una pista debajo de mi postre favorito. Te encantan los cupcakes. Y aquí está la pista. Es un problema de matemáticas. ¿Cuánto es dos más dos? La respuesta rima con el lugar en donde encontrarás la otra pista. Ok. Dos más dos es cuatro. Cuatro. Metro. Teatro. Harto. Cuarto. ¿No es divertido? Sí, mucho. Ok. Cuando sepas dónde estoy, sabrás qué hacer. Protejo tus pies. No es una calceta. Es un zapato. ¡Te encontré! Chelsea, la última pista está en blanco. ¿O no? ¿Podría ser tinta invisible? Bien hecho. ¿Eso qué significa? Superaste la habitación de escape de Chelsea. Ah, ¿se terminó? ¿Quieres que te encierre otra vez? Sí, no te molesta. No hay problema. Tengo otras tres versiones que quiero probar. Sí, me encantan los retos. ¿Ch-Chelsea? Me tomó dos días salir de ahí. No es cierto. Gentle Giant dice, haz una broma invisible, por favor. Bueno, si alguien puede hacerlo, es Chelsea. ¿Chelsea? ¿Estás en mi habitación? Muy bien. Estoy lista para la mejor broma de la historia. Ahora, para mi último truco. ¡Invisi Chelsea! Sí. ¡Oops! Para Barbie. Ay, es tan dulce. Voy a ir por un vaso de leche. ¡Ja! ¿Dónde? ¿A dónde se fue? ¿Me lo llevé y lo dejé en el refrigerador? No. ¿Qué? Juro que eso no estaba ahí. ¡Ja, ja, ja! Pero qué raro. Ah, ya sé lo que está pasando aquí. Esto debe ser obra de un fantasma. ¡No! Sí, es la única explicación que encuentro. Me sorprendí al principio, pero ahora lo entiendo. Los fantasmas mueven cosas todo el tiempo. ¡Fui yo! Yo lo hice. Y habría sido divertido si no hubieras pensado que fue un fantasma. ¡Ja! Hola, Chelsea. Qué gusto verte otra vez. Buen chiste, Barbie. Gracias. Gracias por ver Pregúntale a Barbie. Las bromas inofensivas son una buena forma de pasar el tiempo, ¿verdad? Pero prefiero organizar mi armario. ¡Chelsea, caí otra vez! La verdad es muy fácil. Gracias por ver Pregúntale a Barbie. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!